Las lluvias monzónicas provocan inundaciones en la ciudad de Bangole, en la India. Las lluvias monzónicas provocaron inundaciones en varias zonas al este de Bangole, zona clave como Maratahali, Bartur y carreteras principales conocidas por albergar empresas. Estas se vieron gravemente afectadas por las fuertes lluvias del día de ayer. El exclusivo municipio de Wanderfield también registró precipitaciones significativas. Esto se produce después de que las mismas zonas sufrieran inundaciones el pasado mes, que provocaron daños en casas, chalés de lujo y pérdidas para las empresas que están ahí asentadas. Más de este clima extremo que está azotando el país. Les dejo el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!